Pizza y un dólar. De hecho es de 99 centavos. Igual no te alcanza. Ok. Como saben, Nueva York tiene muchas cosas icónicas, entre ellas la pizza. Y gracias a las redes sociales, la pizza y un dólar se ha vuelto muy famosa. ¿Estará buena? ¿Estará mala? Aprobarla. ¿Pero quién invita entonces? ¿Tú? ¿Tú? No me toques. Aprobar. ¿Esto es la pizza muy famosa $1? Sí. Ok. Mira, vean, se ve bastante buena. Sí, se ve. Grasosita. Vean cómo escurre la grasa. Aprobar. Aprobar. Está muy fresca. Como que siento que la acaban de hacer. El quesito está bueno. No dices, ay, qué pinche locura de pizza. Para lo que cuesta, es una gran pizza. Garrea. Seguro te da garrea. Pero es un buen pedazo de pizza. O sea, no es un pedacito, es un buen pedazo de pizza. Es un buen trozo de pizza. Es enorme. Pero es un trozote. Es un trozón de esos que dices, wow. ¿Será que me cabe? Muchas gracias. Ah, me toca pagar. Sí, toca pagar. ¿Cómo? ¿2 dólares? Oh, ¿verdad? ¿Qué? ¿Es un don? Sí. ¿Verdad? Gracias. No es un don, hermano. Gracias, hermano. Así sabe más rico. La mejor pizza de Nueva York es esta. Wow, nos la regalaron. En conclusión. Está buena. No es una locura de pizza. Pero la porción es bastante amigable para lo que cuesta. Así que creemos que... ¡Cumple! No es una locura. No es una locura. Entonces... Gracias.